¡Hola! Bienvenidas a mi casa ¡Hola! Bienvenidas a un nuevo video, me ha gustado saludarlas Yo sé que tenía muchísimo tiempo que no andaba por aquí por mi canal de YouTube Así que gracias a todas las que se quedaron aquí conmigo Oigan, pues si no me siguen en Facebook, vayan a seguirme Porque este chismecito que les voy a contar, ya se lo saben por allá Les voy a dejar mi Facebook, mi Instagram, todos los links aquí abajito en la cajita de información Y si eres nueva, suscríbete a mi canal porque ya se vienen videos plebes Estoy muy emocionada porque ya, como pueden ver, ya tenemos casita Los últimos videos fueron de que nos fuimos a Mazatlán Luego de que la Esmeralda estaba embarazada Y bueno, puro chisme Este también es chisme, pero es un chisme perrón Pues bueno, otros también eran perrones Pero este es muy perrón Me siento muy contenta porque por fin, chicas, ya tenemos nuestra casita Y se las voy a presentar Se las voy a presentar antes de que vengan los muebles Porque este se los voy a... Creo que este se los voy a mostrar en otro video Así que se las voy a mostrar ¿Por dónde empezamos? ¿Por abajo, verdad? ¿O por arriba? Es que, plebes, esta es una casa cansada Así le llamo yo Es una casa que te cansa Tiene mucha escalera Le deberíamos de haber puesto como un elevador Esta es una casa, chicas, que, bueno, ya saben ustedes Con mucho esfuerzo compramos La casa que le dimos a Lía Es una casita que tiene cuatro recámaras Tiene su cocinita Y bueno, se las voy a presentar Creo que por arriba De esta parte de acá, plebes, están Tiene tres pisos, plebes Tres pisos Me muero Véganse Estos son las escaleras Que al principio me gustaban mucho Pero luego dije yo Ay, no Nos cansamos tanto Pero venga, venga Ok, esta parte que ven aquí Esta es la parte favorita del Oscar No está aquí Me hubiera gustado que estuviera Pero supongo que quedara con la Lía Porque o es uno o es el otro Esto de aquí, chicas Es la primer sala Bueno, no Es la segunda sala Es la segunda Aquí es como que el área de descanso Donde vamos a ver la tele Las películas Las series Y en esta partecita de acá Les digo que este es un área Que le gusta mucho Es como que el área de Oscar Es un barecito Que ya traía la casa Vean de aquel lado Pues hay muchas cosas Que le tenemos que hacer todavía A esta casa Ay, estoy cansada Porque le hemos hecho ya Bastante plebes Pero no se los he grabado Porque de verdad Uff Ha sido muy, muy Muy estresante El proceso Muy padre Muy gratificante Pero ha sido un poquito estresante Desde que compramos la casa Pero muy felices Y muy contentos Ahorita Este está así Pero luego la vamos a adornar plebes Luego la vamos a poner así Vean de aquí De este lado Este es nuestra recámara Esta es la recámara principal La verdad que cuando vinimos A ver esta casa A mí me gustó mucho El espacio que tenía Esta recámara Tenemos que Espérale Déjenme cerrar tantito La ventana plebes Bueno, pásen Pásenle Vean Este es nuestro cuarto La verdad es que está bien, bien grande Algo también que me encantó muchísimo Es el closet Chicas Este es el closet Inicialmente Era café de plebes Se miraba hermoso Se miraba precioso Pero yo como que Lo que yo había visualizado Era distinto Entonces lo mandamos pintar Y miren Ya así quedó Está bien bonito Está bien espacioso Bueno, eso digo yo Y luego a las mujeres No nos cabe nada Pero miren Acá Está el baño Los baños Si no me gustaron tanto Para que vean Los baños la verdad Es que Eso es un proyecto Que tenemos sucedido Para el año que entra Renovar completamente Los baños No me gustan Para nada Para nada Siento que están como De conga Bueno, no me gustan Pero vamos a cambiar Vamos a cambiarlos Por ahorita Nos hacen el paro Casi se nos cae La señora de la cámara Plebes Casi se nos cae Este Es el cuarto del día Vean Ya también lo mandamos pintando Lo pusimos rosita Ya tiene su televisión ¿Dónde lo pusiste rosita? Este es rosita Este es un rosita bajito Mira ahí arriba Ay, es cierto Es rosita Sí, es rosita Muy, muy bajito Así se lo pedí yo Al pintor Que me lo pusiera rosa Pero muy, muy clarito Porque antes El closet, chicas Esto ya tenía La que se abriera con closet Este Los estaba Rosa Fusia Fusia O fucsia No sé cómo ustedes decidieron Vean Y así les dije No, déjame lo blanco Y la verdad es que para mí Se mira muy bonito Ya estoy como que muero Para venir a por ahí Le todas sus cositas Ahí a la lía Cuando yo tuve a la niña A la vez Yo me moría Me moría por tenerle Su cuarto arreglado A ella Su cuna Su todo Pero pues Ustedes saben que El que era como el segundo cuarto De la casa donde vivíamos Era mi estudio Así que pues No pudimos hacerle Pero ahora ¿Qué se vamos a hacer? El baño de Lía Esa es otra cosa Que se lo vamos a súper Rene que renovar Pero Ay, vean esto Parece de motel Parece de concarga ¿Ven? Mira eso Está haciendo un calor No plebes aquí Bueno, así está Este va a ser Este Un proyecto Para el año Que entro también Porque Lía todavía No, no sé Quizás este año Lo rellenos Queremos ya que Lía Venga en su cuarto Pero a la vez Queremos que siga con nosotros No lo sabemos Pero vean así De este lado Está el tercer cuarto Vean Todos los cuartos Vienen con su baño Este es un Este es un cuarto De visitas Como les digo Venía ya con su Ah, ok Los closet del cuarto mío Así eran Así de este color Está muy bonito Está muy elegante Como que hubiera más luz En el cuarto Ustedes saben que A mí me gusta mucho Mucho la luz Este Todavía falta arreglar Este Es que es algo Que no les he platicado Cuando nosotros Compramos la casa Plei Venía parcialmente Amueblada Así la compramos Nada más que Hemos estado vendiendo Algunos muebles Porque eran muebles Que no nos gustaban mucho Muy bonitos Pero no eran como De nuestro gusto Entonces queríamos Que amueblarla Totalmente al gusto De nosotros Véganse para acá De este lado Plei Están Otras escaleras Vamos Aquí vamos a hacer ejercicio Por eso me puse El Apple Watch Para que me cuente Cuántos pasos Yo Aquí Es donde la magia Va a pasar Chicas Todas las que me preguntan Yoshi ¿Dónde están los videos De maquillaje? ¿Qué onda? Puro chisme Ahora no Van a seguir los videos De maquillaje ¿Qué tal? Este Es El estudio Esta es la oficina A lo que me tiene Bien emocionada Bien contenta Apenas Lo estoy acomodando Lo estoy adaptando Pero ya vamos a empezar A grabar un poquito más Se escucha mucho eco Porque no hay nada Pero vean De acá Este era otro cuarto Era otra cámara Pero dije No señoras Esta es la oficina De Yoshi Viene con su bañito Vean Muy bonito Muy precioso Para cuando me dé el torso Ya saben Ando acomodando Si las he hecho Ustedes todavía No las tengo acomodadas Bien Y de este lado Bueno Esta es la terraza Nada más Que no se las voy a mostrar Así como que mucho 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 Porque esta área Siento que es como Más privada Más de nosotros De mi familia De Oscar De la Lidia Entonces Pero es una terraza Bien bonita Tenemos dos terrazas Una Está así como que Justo donde estamos Nosotros Y una un poquito Más arriba Está el cuarto De lavado Está muy padre Está muy bonita Pero Esa no la vamos a reservar Para nosotros Les voy a enseñar Y ahora El quinto Sería El quinto Cuarto Si contamos Porque este es un cuarto Pero Venga para acá Es donde está La cocina Vénganse Ok Aquí abajo Chicas Hay un bañito Este baño Es para las visitas Obviamente Está bien chiquito Siento que cuando uno Se sienta ahí Las piernas Le dan ahí En la pared Pero bueno Allá tenemos bañito Para las visitas Así que eso es Ay Sorry la serie De acá Esta área Es el comedor Y es la sala Estoy muy emocionada Porque el día de hoy Les van a traer comedor Y sala Pero eso se los voy a enseñar Entonces dije ¿Verdad? Eso se los enseño después Así que ustedes Suscríbanse al canal En esta Dejen les cuento Algo así como bien Chistoso Un dato curioso Sobre esta casa Cuando nosotros llegamos Miramos que esté claro Esto que está aquí Van a decir Que este es el chime Porque yo también Le pregunte Oiga pues que raro Porque son las casas Modernas ¿Verdad? Yo qué sé Resulta Pledes Que así me lo contó A mí ¿No? La persona que hizo La casa Que al principio Esta área de aquí Estaba destinada Para poner Un elevador Oye Un elevador ¿A quién se le ocurre? Imagínense yo Picándole para subir Allá arriba Al segundo piso Como que se me hace Tu mancha Como que todavía No andamos a ver Estos niveles Para tener un elevador Pero Pues Para eso Vean Pero dice la persona Que al momento De cotizar La puesta De un elevador Le salía tan caro Que dijo No señores Se cancela La puesta De un elevador Y nos quedamos así Entonces sirvió Como para un claro De luz El cual me encanta Imagínense aquí El árbol El árbol de navidad Un mega árbol Así grandote Se va a ver increíble Esto sí En esta área de aquí Voy a correr La sala La salita Nos hace falta Una televisióncita Pero ya la vamos a encargar Y después acá Este El comedor Sorry Que hay un montón De cosas Pero andamos En proceso De Nos queremos venir Ya esta semana A vivir No sé Si para cuando ustedes Estén viendo este video A lo mejor Ya estemos aquí No lo sé Y de este lado Está la cocina Que fue otra cosa Que a mí me encantó Cuando yo entré a la casa Y dije Oh qué bonita cocina Pero he de decirles Quisiera que la cocina Fuera blanca Muchas me van a matar Porque dicen No Yoshi ¿Cómo quieres cambiar Esa cocina? Si esa cocina Está perfecta Sí Sí Se mira muy bonita Pero como que yo En mi cabeza Tengo otra cosa Pero bueno Eso luego lo vamos a hacer Pero miren qué bonita Es una cocina Bien Pues bien amplia Comparado A las cocinas Que nosotros habíamos tenido En el departamento En el sitio En el domingo En la casa Que nos habíamos quedado La última vez Pues es una cocina Bien muy grande Tiene de estas Que yo se las andaba Queriendo cambiar Por una estufa De las otras Y todos me dijeron Esta No Yoshi ¿Cómo quieres hacer eso? Pero pues bueno Ahí se la dejamos Si una a todas Les gusta esta Yo no sé Déjenme que la use Y les cuento Pero pues Ah y aquí Espérenme Espérenme Que hay unas señoras Que no quieren salir En mi video Denme un segundo Chicas Este es el último Cuarto Es el cuarto De visitas También Es un cuarto Que está aquí abajo En la planta baja Porque ustedes saben Que siempre Es muy necesario Y miren Tan necesario Que yo no sé Si ustedes sepan Pero estoy a punto De operar La cuerpa Vamos a arreglar Vamos a poner La cuerpa La vamos a poner Perrona Bueno Este cuarto Nos va a servir Muchísimo Para cuando esté En proceso De recuperación Porque estaba Imagínense ustedes Yo recién operada Cortada Y toda ensangrentada Subiendo por las escaleras No Aquí está el bañito Aquí está el baño Aquí está el baño No sé ¿Quién esté aquí? ¿No hay nadie? No, no hay nadie No, aquí está Miren Está completamente Les digo Equipado Y pues bueno De esta parte Aquí hay un acceso Es una puerta Que tiene acceso Al garage Allá Pero ese No se los voy a mostrar Pues un garage Grandecito Así que chicas Pues ven Vénganse conmigo Pues nada Esa es la nueva casita En la que ustedes Van a estar mirando Más videos De nosotros Cocinando Limpiando Peleando Corre crema La lía Y la verdad Es que estamos Muy muy felices Y además Voy a agradecer Con ustedes Porque ustedes son parte De que nosotros Podamos tener esto Gracias Gracias Por todo eso Y nada Díganme Cuál fue la parte Que más les gustó Cuál es su parte Favorita Aquí en la casa Déjenmelo aquí Abajo en tus comentarios Y recuerden Si todavía no estás suscrito Suscríbete a mi canal Y desde aquí Te mando Un besote Y nos vemos En el próximo video Bye Chau 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 Chau